El gobierno de la Ciudad de México advirtió que quien sea descubierto revendiendo gasolina en las calles será arrestado de 5 a 24 horas y deberá pagar el equivalente de hasta 845 pesos pues cometen una falta por el uso indebido de la vía pública. El director ejecutivo de Justicia Cívica de la Ciudad de México, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, mencionó que esta acción incurriría en el comercio informal, en este caso es hacer uso indebido de la vía pública que es el comercio informal. No sabemos si es ilícita o licita la gasolina que se está distribuyendo en ese lugar. Lo que sí sabemos es una falta administrativa por venta en vía pública y será sancionado como marca, que son de 5 a 10 días de salario, bueno de humas o arresto de 5 a 24 horas, mencionó, ayer este diario, confirmó que el personal de Ballet Parkinag de la calle de Molière, en Polanco, apoyaba a los automovilistas para evitar hacer fila de hasta dos horas y media en las estaciones por una propina de 100 pesos. Incluso, se captó, el momento en el que uno de ellos ayudaba a abastecer a una camioneta a través de un bidón y una manguera. Este delito como lo clasificó la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum se llevará ante los juzgados cívicos pues Dijo que la Secretaría de Seguridad Pública no permitirá la venta del combustible en las calles, sabemos que estamos en una situación excepcional, pero si es un llamado a que no se esté comprando combustible que no esté dentro de las gasolineras. La parte de operación adentro, pues le corresponde a Pemex, abundó, comentó que el abastecimiento que requiere la ciudad es de alrededor de 11 millones de barriles diarios. El problema no es tanto, señaló, incluso ayer uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron alertados por oficiales del Centro de Comando y Control, C2 Sur, que en el cruce de la México Cuernavaca y Avenida Cruz Blanca, en el pueblo San Miguel Topilejo, se encontraba una camioneta con un letrero que decía Se vende gasolina. Los policías preventivos efectuaron una revisión al vehículo en el cual encontraron 12 contenedores de 20 litros de capacidad, algunos con hidrocarburo. Por tal motivo, el hombre de 59 años, fue puesto a disposición de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia TLP4, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente a pagar con trabajo comunitario. Pero si usted cometiera esta falta en un futuro, el nuevo esquema de cultura cívica detalla que podría ser sujeto a pagar con trabajo comunitario, sin opción a cubrir la falta de manera monetaria. Al presentar el plan de trabajo de los juzgados cívicos, Seinbaum dijo que será motivo de sanción con trabajo a favor de la comunidad desperdiciar agua. Tirar basura, ingerir bebidas alcohólicas y orinar en vía pública, apartar lugares en la calle y no recoger heces fecales. Expuso que, entre otras cosas, se busca tener una base de datos coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia, Seinbaum estimó que en un plazo no mayor a tres meses la operación de los juzgados cívicos será diferente, en tanto que la parte de la renovación de infraestructura implique todo 2019. ¡Suscríbete al canal!